Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. El día de hoy le estamos haciendo una invitación a todas y todas las personas de Barranca Bermeja para que se acerquen hasta el sector comercial donde en el día de hoy nos encontramos ubicados realizando las pruebas de COVID. Recordarles también que esta prueba es totalmente gratuita para todas las personas que se acerquen a realizársela, que es importante, recordemos que actualmente en Barranca Bermeja se encuentran en una alerta roja y que por ello es necesario que las personas salgan a realizarse las pruebas a medida de prevención. Recordemos que hay personas que pueden ser asintomáticas, pueden ser un foco de contaminación al resto de personas sin saberlo, entonces que por favor se acerquen a realizarse las pruebas. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque no solamente es venir aquí y hacerse la prueba, sino que también tenemos que usar unas medidas para que no contaminemos al resto de las personas que están a los lados. Las medidas de precaución es mantener el distanciamiento social, salir siempre con tapabocas e evitar las aglomeraciones. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.